hola de nuevo amigas y amigos de arte vivo y divertido pues hoy vamos a hacer este bonito dragón antes de nada quiero enseñaros una cosita me habéis preguntado cómo se coge bien el lápiz que ya sabéis que tengo vídeos sobre ello pero mirad he visto gente coger el lápiz así en serio y así también y esas no son maneras correctas incluso así he visto hacer gente de dibujar y de verdad que así no se dibuja bien y además os vais a hacer daño el lápiz se puede coger de esta manera está siempre relajado si puede ser de más atrás pues mejor para que esté mejor también esta es otra manera de coger el lápiz muy buena porque yo a tener soltura en los trazos vale y hacer las cosas con más soltura puedes hacerla de dos maneras pero lo importante es la muñeca moverla lo menos posible es decir menos a los lados y tal se puede utilizar se puede mover pero intentar la mayoría de los trazos no hacerlo para esto lo que hay que hacer es practicar practicar el trazo porque nos va a conseguir que tengamos más soltura por ejemplo procurando tener la muñeca recta o sea sin moverla lo que hacemos es mover todo el brazo sin darnos cuenta para mover la mano tenemos que ver el brazo entero y tenemos que hacer ejercicios como éste hacer líneas paralelas garabatos círculos etcétera como esto que voy a hacer ahora esto es muy muy importante muchas veces preguntes oye cómo empieza a dibujar hoy cuando yo dibujo realmente me salen todos los trazos como un churro no y dices y cómo puede ser pues básicamente es porque no tenéis la soltura vale de haber practicado tenéis que hacer ejercicios calentar con la mano antes de dibujar un dibujo complejo como el de ese dragón coges un lápiz un papel y hacéis como voy a hacer yo ahora pues por ejemplo círculos este dragón tiene muchas formas curvas tenéis que perder un par de minutos dos o tres no siempre pero es bueno hacerlo con una cierta frecuencia porque cogéis soltura veis que la muñeca no la muevo que se permanece recta vale en la medida posible a ver esto no es una regla que no puedas mover la muñeca para nada o no puedas mover la mano o no puedas mover los dedos no no es una ley se puede cambiar si tienes que moverla por las mueves pero tenéis que practicar hacer trazos así como estoy haciendo yo ahora en papeles en sucio pues yo que sé tenéis un dibujo que ha salido mal y tienes el papel ahí por la vuelta y por la parte de atrás pues dibujáis tenéis papeles baratos los utilizáis donde sea practicar trazos así en diagonal en vertical en horizontal círculos curvas haced varios si es posible antes de hacer un dibujo como el que vamos a hacer o hacer varios de estos haces es así como si fuesen culebrillas veis es muy sencillo realmente no es complicado practicar espirales esto ya me habéis visto hacerlo en otros vídeos lo que pasa es que es vídeos que tengo sobre ejercicios de dibujo son ya muy muy antiguos y ya casi nadie lo ve porque ni siquiera aparecen en los listados de youtube pero son útiles entonces quería hacer este repaso porque muchas veces me preguntáis exactamente esto yo hago el trazo que tú haces pero me sale todo torcido y dices y cómo puede ser y tal y muchas veces pasa eso que cogemos mal el lápiz con poca soltura estamos poco acostumbrados y no hay que reconocer que la mano es un es un parte del cuerpo que le pasa como el todo nuestro cuerpo que necesita ejercitarlo necesita aprender a moverse adecuadamente a dibujar así que no lo olvidéis hacer garabatas como estos mantener la la muñeca lo más recta posible aunque la pasada si movéis y practicar mucho antes de hacer un dibujo venga vamos a empezar con el dragón lo primero hacemos un circulito aquí para donde va a ir el cráneo una línea por este lado otra línea por este otro lado apagado así papás y ya tenemos casi casi que el hocico del dragón mira qué fácil bajamos por esta parte de aquí que estaría la parte de la barbilla y por aquí ya subimos hacia los ojos lógicamente como los dragones no existen bueno no se existirá o no que yo creo que no pero vamos en la fantasía pero existen en la imaginación y una cosa muy importante para practicar es que no vais a poder encontrar fotografías dragones reales para poder practicar y tener referencias así que os aconsejo y que busquéis por google o interés donde sea e imágenes dibujos o pinturas ilustraciones de dragones que os ilustren un poco de cómo son ya que hay muchísimos tipos de dragones a lo largo del tiempo la gente ha ido inventando más y más y todas las iconografías y mitologías pues tienen los suyos propios entonces eso es importante bueno una de las partes más complicadas de un dragón son las patas porque tienen unas articulaciones que sea que las de delante son parecidas a los brazos de un orangután de un gorila y las de detrás a las de un caballo parecidas digo las articulaciones no la pata vale entonces lo mejor que puedes hacer es hacer así poner unos círculos que os indiquen dónde está cada articulación veis una línea las unís así y así luego no os viáis rellenes el espacio que hay alrededor y no os liáis de dónde tiene que ir la pata del dragón y no tienen que ir sus articulaciones igual para la articulación principal de las alas pues lo mismo veis así recordad estas alas se pliegan luego hay alas más sencillas de hacer esas no son las más sencillas hay muchos tipos están tal pero se pliegan y son dos no podéis dibujar solamente una aunque esté de perfil como este lado del dragón son dos de acuerdo entonces hay que tener en cuenta que algunas las líneas cuando estamos haciendo el boceto nos podemos liar un poquillo porque pues porque están muy mezcladas así que tener mucho cuidado y estar muy atentos a borrar las líneas del boceto que sobran siempre siempre que tengáis algo definido para que no os hagáis un lío que si no es muy muy fácil al enviarse a ver dibujar dragones es un es casi 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 con la disciplina en sí mismo los dragones los dibujos de fantasía son una disciplina en sí mismos en serio porque es una de las cosas en las que más en las que más trabajo ha habido y hay hoy en día porque todo lo que sea dibujos en fantasía y tal pues y ser experto en ello tener buena buena línea y buen diseño y estilo propio pues os puede proporcionar un buen trabajo para aquellos que en el futuro deseáis dedicaros a esto profesionalmente así que pensad que los dibujos de fantasía pueden serviros profesionalmente pero no podéis centrar solamente en ellos recordad que un artista tiene que ser completo tener una base completa de todo tipo de dibujos que ya sean de la anatomía de la naturaleza de interior de la cabeza de todo nunca os nos limitéis a dibujar un solo tipo de cosas o a pintar un solo tipo de cosas es muy bueno especializarte y decir bueno esto me gusta este tema me gusta mucho y que sea la mayoría de los temas de lo que tú dibujas o pintas puedes hacernos la mayoría de tus cuadros o pinturas o dibujos pues que sean de ese tema pero intercalar entre ellos todos los temas posibles aprendes todas las técnicas de dibujo de pintura que podáis y practicarlas no sólo aprenderlas no basta solamente con mirar un tutorial o leer un libro hay que ponerlas en práctica para aprenderlas de verdad porque hasta que no lo hacemos hasta no nos vemos ahí en el miojo y vemos las dificultades de verdad no aprendemos así es simple los seres humanos aprendemos de la experiencia y es así luego hay mucha gente que se me agobia eso lleva pasando bueno fijaos que llevo dando clases más de 20 años dando clases de dibujo y de pintura ahora ya no las di presenciales ya sabéis por qué ahí no lo pienso contar porque le conto muchas veces pero siempre pasa igual la gente se me agobia empieza en los primeros días el primer dibujo hacen ahí cuatro churros y les era fatal hay gente que no hay gente que está dotada desde el día que nace y dibuja bien o pinta bien desde el mismísimo momento en que nació pero son los menos es un porcentaje muy pequeño de la población y sin embargo el porcentaje de artistas que hay en la población es enorme entonces que como lo consigue todo el mundo o esa gente que llega lejos aunque no nació con habilidades pues lo consigue practicando practicando entonces no penséis que la gente nace sabiendo porque algunos pocos y por la mayoría de la gente no sabe cómo coger un lápiz o cómo coger un pincel el primer día el segundo e incluso el primer año no os preocupéis por eso que no pasa nada de acuerdo entonces no os desaniméis si un dibujo sale mal o si una cosa un tema os cuesta no quiere decir que seáis inútiles o que no seáis capaces de hacer algo mejor en la vida siempre quiere simplemente quiere decir que no tenéis práctica yo siempre hago la misma comparación ya me habéis oído decirla muchas veces de el deporte no sé esto es como cuando yo que se te propone no dice bueno este verano voy a estar en forma entonces te pones ahí en primavera no te pones hay un chándal lo compras ahí en la tienda de los 70 o el chándal viejo que tenía del año pasado yo que sé coges un chándalo y te ponte vas a trabajas a la calle te pones ahí a trotar que lleva sin correr como 18 o 20 años yo que sé te pones a trotar y a los 20 metros que estás asfixiado y se te sale el corazón por la boca dice madre yo no estoy hecho para esto o no hace falta que ya 20 años sin correr puede ser cualquier ser humano que tenga una vida medianamente sedentaria no y te pasa y estás ahí asfixiado y se ando que dice no me falta el oxígeno por favor que venga alguien no y te pasa porque pasa a todo el mundo ha pasado pero qué pasa si ese día no te rindes y dices bueno venga va hoy he hecho un poquito pero mañana tal y al día siguiente vuelves a intentarlo y el día siguiente al otro también y al otro también y así sigues con una cierta constancia que sucede lo sabéis que en una semana o dos semanas ya no trotas 20 metros y te asfixias a lo mejor trotas 100 metros y estás mejor o a lo mejor incluso trotas y ya corre bien y te estás ahí 10 minutos corriendo como un campeón o una campeona para que sí eso pasa porque porque te ha puesto en forma tus músculos se han acostumbrado al ejercicio ha aprendido cómo moverse a amortiguar la calidad de tu cuerpo vale pero no lo hacían el primer día antes ni has tenido que irles obligando cada día a hacer ese ejercicio pues vuestras manos vuestros ojos y vuestro cerebro cuando se trata de expresar ideas se trata de dibujar cosas de pintar cosas le pasa exactamente lo mismo que si no lo habéis hecho nunca o hace 30 años que no cogéis un lápiz pues lógicamente a no ser que ese hay yo que sé una máquina lo normal es que los primeros días no salga del todo bien y yo incluso los primeros años no pasa nada por eso se uno sigue practicando y mientras tanto intentar disfrutar del proceso sabiendo teniendo en la cabeza de que antes o después lo haréis genial y seréis fantásticos y los mejores artistas y las mejores artistas del planeta pero el camino es lo divertido no es como decían que en los viajes lo divertido no es solamente llegar al sitio sino el viaje en sí entonces en el arte lo divertido no es llegar a hacer una obra maestra sino el proceso de años hasta te has tirado desarrollando tu capacidad y tu estilo y aprendiendo las técnicas y tal para hacer esa obra maestra vale es lo más divertido y lo más bonito que tiene pues eso el arte o cualquier cosa que emprendéis en esta vida nadie nace sabiendo o casi nadie ya no sé que sea un genio y esos hay pocos ya os digo yo que hay poquitos en el mundo bueno va hoy me he ido por los cerros de vda mientras que estaba haciendo aquí el boceto del dragón pero bueno hay que reconocer que como estáis viendo lo que hago que básicamente es ir haciendo un boceto porque ahora lo reconozco yo no soy de dibujar dragones no lo hago casi nunca porque pues porque me gustan más otros temas yo soy más de otro tema sin embargo sí que es una petición muy recurrente que me habéis hecho muchísimas veces de hacer algún dragón y tal y no no me gusta de eso iros y digo mira tengo que hacerlo y lo voy a hacer y me he puesto y las pilas y he hecho este dragón que hacía pues ya lo digo yo que si no hace cinco años que no dibujo un dragón no hacía ninguno es verdad y cuando los he hecho simplemente era para dar clases o sea que ya digo yo que no que no es lo mío pero digo esto lo vamos a hacer como sea entonces voy haciendo aquí el boceto poco a poco porque estoy desentrenado pero no pasa nada ya está bueno siguiente como estáis vale que he cambiado de tema de golpe como estáis como estoy llevando a la cuarentena vale digo lo mismo de siempre seguramente alguien está viendo este vídeo dentro de cinco años no sea el 2020 sea el 2025 y ya de que me habla el pavo este pues te os hablo de la famosa cuarentena del coronavirus que nos ha cogido y ha dejado a la mitad de la humanidad en casa la mitad de la humanidad que se dice pronto cuatro mil millones de personas están ahora mismo en su casa guardando para no contagiarnos entre unos y otros y para ver si conseguimos para esto en lo que surge una vacuna o un tratamiento tiene en ahí cese o sea está bueno tremendo o sea es complicado y oye enhorabuena porque lo estamos logrando y de verdad los países que más han tardado en empezar a hacerlo pues tardará un tiempo en ver los resultados pero poco a poco poco a poco se van viendo y lo vamos a lograr vamos a vencer ya lo veréis es un esto estar en casa y no poder hacer nada y que el mundo se haya parado y a ver dónde acaba la economía no os preocupéis salimos no la primera pandemia que pasa el ser humano porque no la primera os hemos pasado unas cuantas mirar la gripe esta del 2000 de 1918 que la llaman la gripe española básicamente porque por otro motivo no era de española pero se llamó así pero oye que el caso es que palma un montón de gente muchísima magia con el coronavirus y no sólo un año durante tres años seguidos y oye la humanidad salió adelante y bueno fuimos a por todas o sea que no os preocupéis que salimos y vamos a salir fortalecidos mucho mejor todos eso está más claro que el agua vamos pero clarísimo ahora ya no digo nada más de coronavirus sólo quería preguntar cómo estaba y si al final se me ha ido la pelota y bueno habéis visto una cosa que hago en las alas trato de hacer las líneas de lo que son los cartílagos los huesos que tiene que así que soportan la membrana del ala los tiendo a hacerlos más limpia la línea pero las líneas de lo que es el pliegue de piel lo que es el ala el lado con con trazos más discontinuos porque pues porque esa zona suele ser más orgánica y además está desgastada por el vuelo y por el uso etcétera entonces le da como otro toquecillo vale entonces un poco lo intento hacer así con respecto a lo que os decía antes de practicar y tal estos días que estáis en casa y que no tiene que hacer o si no estáis en casa está igual de verdad no no puedo deciros lo suficiente prácticas antes de hacer cualquier dibujo dedicarle 3 4 5 minutos antes de eso a coger una hoja en sucio el lápiz y pum 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 hacer unos cuantos garabatos de verdad que le vais a notar la mejoría muchísimo a veces me pregunté si como como empiezo yo a dibujar no hay gente que dice yo quiero aprender a dibujar pero no tengo ni idea no tengo pero ni idea de verdad que estudia en cero pelotero mucha gente lo dice y es lo más normal del mundo como empiezo pues empieza haciendo garabatos como lo hacías cuando era un pequeñín que tus padres decía que dibujar algo y tú que hacías pues no tienes ni idea porque a lo mejor ni sabías hablar todavía pues te ponían ahí una pintura un crayón o una acera lo que fuera en la mano y tú te ponías el garabato lo que te salía en un papel y cogías el papel y luego pintabas en la pared de tu padre de tu padre o tu madre y se cabreaban contigo cosa muy normal por cierto y además maravillosa que los niños hagan esas cosas pues que que hacíais pues eso hacer garabatos no y porque porque haríais eso no pues porque es instintivo o sea es la primera manera de aprender a dibujar a hacer garabatos porque porque así tomáis conciencia de cómo es el de cómo es la pintura aprendéis el movimiento de vuestras manos así que hacer garabatos no es broma no lo digo tontería que de verdad que funciona que que no lo creéis que esté diciendo este tío está el aire de la pelota no 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 se me dio la pelota lo llevo comprobando años tirar los tiempos hacer coges páginas enteras y a ver qué sale hacer garabatos sin ningún tipo de objetivo de hecho mira hace unos años surgió una una moda que todavía persiste por ahí del centrángel y todo esto de que la gente después es a lo que se llama hacer básicamente hacer garabatos con con intención no sabes lo que hacemos cuando estamos hablando por teléfono desde garabato mientras que hablamos en clase y está hablando la profesora y nos podemos hacer garabatos en el lado de la página pues hacerlo con intención de hacerlos y de hecho es una forma casi de que meditación es súper desestresante maravilloso buenísimo para la para la creatividad y para todo y para descongestionar el cerebro fantástico no bueno pues se puso de moda y porque se puso tan de moda pues porque funciona porque es así es verdad es simplemente hacer garabatos ya de por sí nos ayuda dibujar patrones que se repiten nos ayudan nos mejora ayuda nuestro trazo ayuda nuestra creatividad así que bueno ya no voy a dar más la brasa con eso porque se supone que este vídeo es de cómo dibujar un dragón y estoy explicando cómo hacer garabatos o sea que aquí seguro que alguna y alguno dirá este hoy está fatal pues bueno no estoy fatal pero bueno casi y eso que hoy venga va lo digo ha salido un sol que da gusto verlo de verdad que gustito el sol y este cielo tan azul que hay que dicen dicen que ha bajado la contaminación a niveles históricos en el planeta y eso que llevamos nada más que tres semanas sin vamos como que no salimos tantos y no todos hay mucha gente de muchos países que te siguen activo y ha bajado la contaminación una aburrada en todo el planeta y en la ciudad ni os cuento se ve desde los satélites o sea imaginaos si se nota nuestro nuestro impacto en el planeta madre mía y luego están los negacionistas que dicen que el ser humano no influye en el medio ambiente madre mía que se influye influye un montonazo no hay más que ver el cielo tan azul que hace años que no veía una cosa así en mi vida pero un azul limpio que vamos lo estoy mirando ahora por la ventana mientras que estoy grabando esto y es flipante bueno va y y ya ya lo sé ya lo sé bueno venga va si no se ha aburrido no se ha aburrido y no os habéis hartado de escuchar estas cosas que os suelto a veces de todo eso recordar suscribiros al canal recubierto recordar que si queréis saber cuando subo nuevos vídeos como no tengo no suelo subir los al mismo día aunque lo intento si queréis saber cuando subo nuevos vídeos pues suscribir la campanita esa que tiene youtube para que se acuerde de avisar o cuando subo un nuevo vídeo y así os preocupáis cuando yo subo un vídeo youtube dice que os ha subido un vídeo pues tú vas y lo ves si quieres y no quieres pues no lo ves más fácil imposible por cierto esto que estoy difuminando que lo dejado y tirado es un pincel sí sí y qué tipo de pincel es uno que tenía por ahí sí sí ese pincel lo utilizo para todo prácticamente yo los pinceles no nunca compro pinceles específicos para una sola cosa bueno para cuál así que tengo algunos que son específicos para acuarela pero en general los utilizo para muchas cosas para el óleo para acrílico para la acuarela para hacer peras su utilizar básicamente los mismos y los voy renovando cuando se estropean por qué hago esto primero porque así controlo muy bien la herramienta que tengo el pincel que tengo ya lo conozco lo conozco muy bien y entonces sé perfectamente cómo se va a comportar con una cosa con la otra así que yo siempre he recomendado eso no tengáis un juego de pinceles para cada técnica tenéis un juego de pinceles que os sirva para todo vale y si se estropea alguno pues no pasa nada lo va reponiendo y ya está los pinceles en sí mismos los sintéticos y tal que son probablemente los más útiles no son caros no no son muy caros entonces este por ejemplo si digo que es uno que tenía por ahí en el bote digo este me viene bien por el tamaño que tenía y por la forma sí que es verdad que para difuminar es importante que no sea ni demasiado duro yo lo he hecho muchas veces para que no sea para que no barra todo el dibujo como si fuese una escoba y que tampoco sea demasiado blando pues yo no difuminaría y nada eso es importante hacerlo los lápices pues igual durezas varias ya lo sabéis eso es importante en este caso sí que te intento mantener las minas bastante afiladas porque hay muchos límites entre unas cosas y otras entre la sombra de las alas los huesos los cartílagos todo esto y quiero hacer lo que decía habéis aquí cruzando líneas le doy textura a la parte de membrana de la membrana del ala tampoco voy a extender podría hacer esto con muchísimo más detalle y hacerlo pues mucho mejor pero os dejo os dejo ahí en la la posibilidad de mejorar el dibujo cosa que por cierto eso lo comentaba el otro día con otro profesor amiguete mío y decía como digo me decía dice joder que hay algunos que me dicen yo he hecho el dibujo mejor que tú no dice te lo dicen no y dice vale enséñamelo no dice y se queda así como pillado la gente dice pero que no enséñamelo pero no es porque no me fui de ti sino porque no hay nada que alegre más a un profesor os lo aseguro es que el que su alumno sea mejor que él llega a ser mejor que él no hay nada que te alegre más es decir entonces no he hecho del todo mal yo mi trabajo como profesor le da la base y desde ahí ha cogido y ha saltado y ha saltado más alto que yo con lo cual he triunfado yo y ha triunfado es verdad el objetivo profesor es eso no yo yo soy artista pero de vocación profesor siempre lo he sido de profesor de arte yo nací artista empecé a dibujar muy joven pero lo que más me gustaba a mí era enseñarlo enseñar a dibujar de pintar siempre ha sido así y me encanta ver cuando cogéis un dibujo o una obra mía lo veo en el grupo de facebook que tenemos este nuestro o lo ponéis en otros sitios y tal y yo veo y veo que habéis cogido el dibujo y lo habéis hecho pues o mejor o peor pero le habéis introducido vuestras cosas vuestra propia creatividad a mí no hay cosa que más me guste no lo aseguro lo veo digo y eje digo qué maravillosos sois todos de verdad una cosa importante importante lo he dicho hasta la saciedad es al final del dibujo hacer las texturas con un lápiz duro como está haciendo ahora por ejemplo estoy sugeriendo las escamas podríamos ponerle sombra a cada escamita y hacerlas con detalle y quedan chulísimas de verdad quedan fenomenal en este caso quería sugerirla porque ya de por sí el dibujo es lento os habéis visto que el vídeo dura 26 minutos que dice pronto pero quería que vieres un poco como la sugiero que tiene escamas un dragón es escamoso algunos no hay especies que no pero voy a hacerlo así que si luego gris darle más sombras esas escamas genial esto ya sabéis lo que es es grafito en polvo que es básicamente la mina de un de los lápices machacadas y en forma de polvo que no tenéis como tengo yo un bote para utilizarlo pues cogéis la mina de un lápiz o de un portaminas lo que sea lo rayes es un poquito con la cuchilla con un cútero de la gana encima un papel para nosotros vaya por ahí y ese polvito lo utilicéis como estoy utilizándolo yo ahora para dar sombras en este caso pues no quería hacer todo un dibujo de un fondo así que lo sugiero y queda pues así chulo yo creo que da bastante bien verdad que sí este polvo por cierto el de grafito se puede tiene una cantidad de usos descomunal vale entonces si antes o después si lo veis que lo dice mucho no sale muy caro y dura mogollón de tiempo un bote de acero con uno lo vais a agradecer aunque sí que es cierto que los botes de grafito que venden todos tienen solo una dureza lo cual es una pega cosa que por ejemplo cuando quieres hacer fondos y cosas muy oscuras lo que puedes hacer es coger y rayar la mina de un lápiz hb de lápiz b del 6 o del 8 y utilizarla y guardarla porque eso es casi que un tesoro y va muy pero con muy bien para hacer determinadas cosas que ya veremos algún día en el canal que quiero enseñaros a utilizar las estas gradaciones pero bueno eso os ha dejado el truco ahí ya lo más o menos lo habéis pillado y eso bueno vamos a darle un poquito por aquí que quede esto bien hecho y ya sólo nos queda pues o me podría haber dejado el dibujo así pero me apetecía marcar algunas líneas algunas sombritas por aquí y por allá para darle un poquito de contraste también podríais haber remarcado estas líneas con un rotulador fino y dar algún poco de textura si queréis hacerlo genial que puede venir muy bien vale eso es un lápiz muy blando afiladito pero para darle esos toquecillos que me apetecía a mí darle pero si no pues es un rotulador y si no lo dejáis como estaba que también va muy bien vale pues esto tal porque pues porque a veces a veces un dibujo dices que le falta y siempre te son cuatro cositas que le puede dar pues otro aire para que no sea tan sosete y que no sea tan no sea igual que el de los demás tenéis que procurar eso cuando hacéis dibujos de los demás copiéis de artistas de pues de horas de tal pues hombre está muy bien copiarlo en perfección y tal para practicar pero también está muy bien que mientras que estáis aprendiendo intentéis poner vuestro granito arena y hacer esa obra o ese cuadro que estáis pintando dibujando ponerle algo de vuestra parte que salga de algo de vuestro interior y mejorarlo o empeorarlo da igual pero ponerle algo de vuestro propia alma eso hace que primero crezca como crezcáis como artista es un mogollón es la mejor manera de hacerlo segundo desarrolléis vuestro estilo propio y tercero tendréis el orgullo de decir sí bueno he copiado la obra de este artista que siempre hay que decirlo o me he basado en este artista pero la obra la he desarrollado yo y mira lo que he logrado esto lo he puesto yo esto lo he hecho yo y porque quería hacerlo así no ha sido un accidente puede ser un accidente también y queda guay y queda y eso ya te digo que es una de las mejores maneras para desarrollar vuestro propio estilo coger otras cosas y como hacía la canción de los beatles coge una canción y a la mejor y ya está guardada en tu corazón y a la mejor no me acuerdo muy bien cómo se traducía pero era algo era algo así no la dejé y esa cosa ya no voy a cantar porque yo canto como fatal así que no voy a cantar los lo siento pero si queréis escucharme cantar mejor que no vengáis que no se lo recomiendo a nadie bueno pues ya tenemos los últimos detalles ya hemos acabado el dibujo espero que os haya gustado este tutorial y dentro de nada volveremos con otro nuevo tutorial al canal con el que nos entretendremos dibujando y pintando y o pintando si por fin me llega las pinturas esas y venga hasta dentro muy poco y seguir muy bien y cuidaros muchísimo vale venga un abrazo y